Solamente para dejarle claro al senador suplente que me acaba de aludir, algo muy elemental, López Obrador no quiere eliminar las pluris, quiere que todos sean plurinominales y por supuesto que no es un asunto de ahorro de dinero, con el dinero que han tirado en los tres caprichos de López Obrador se pueden pagar 55 años del INE. Esto no se trata de ahorrar, esto se trata de que López Obrador quiere agandallarse al árbitro electoral, López Obrador quiere tener todo el poder porque como sabe que va a perder la elección de 2024, quiere arrebatar en lo que no va a poder ganar en las urnas, lo quiere arrebatar en el tribunal y en el instituto que quiere crear. Es una vergüenza porque, por cierto, López Obrador a lo largo de muchas décadas marchó y ahora se atreve a violentar a quienes marchamos dando una muestra clara de autoritarismo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.